El oidor de la oración Por eso, puede leer nuestros pensamientos y escuchar las oraciones que le hacemos en silencio. Jehová se interesa por nosotros sin importar dónde vivamos. Tampoco importa en qué idioma hablemos, Él nos entiende. Pero, ¿acepta y escucha todas las oraciones? Imagine que un jefe ve a uno de sus empleados robando. El jefe va a hablar con el empleado, pero él lo niega todo y luego trata de justificarse. Aunque el jefe escucha las mentiras y las excusas de su trabajador, no está dispuesto a aceptarlas. Igualmente, Dios tampoco acepta todas las oraciones. Por ejemplo, ¿qué sucede si alguien le ora por motivos egoístas? ¿Y si un hombre maltrata a su esposa en casa y luego le pide a Dios que lo bendiga? ¿Qué hay de los soldados que oran a Dios para que los ayude a matar a sus enemigos, mientras que los del otro bando hacen lo mismo? ¿Aceptará Dios sus oraciones? Obviamente, Dios no escucha las oraciones que van en contra de sus principios morales. En cambio, Dios sí escucha con gusto nuestras oraciones, aunque hayamos hecho cosas malas, si nos acercamos a Él en busca de guía y perdón. Podemos estar seguros de que Él nos escuchará si nos esforzamos por agradarle. Pero, ¿cómo debemos orar? ¿Cómo nos beneficia acercarnos a Dios? Estas y otras preguntas se responden en la lección 12 del folleto Buenas Noticias de parte de Dios. Puede descargarlo en jw.org Los testigos de Jehová estarán encantados de ayudarlo a entender la Biblia. Solicite un curso bíblico en nuestro sitio de Internet y un testigo lo visitará a la hora y en el lugar más convenientes para usted.